ánimo parientes, gracias por seguirnos a todo nuestro público a toda nuestra gente, a toda la Unión Americana y de todo nuestro México, vamos a presentar un bonito bolero de los del taño, esperemos si sea de su agrado, pero no sin antes mandar los saludos que prometimos a toda la raza si señor, vamos a mandar saluditos a Omar Estrada, saluditos compadrito a Sergio ay perdóname, a Bundiz Sergio Bundiz, gracias compadre, saludos gracias por seguirnos a Jucares282, con muchísimo gusto saludos compadre, saludos a la gente de Matehuala, saludos de Potosí saludos a la gente de Matehuala, chulada también a la familia González Arjona con muchísimo gusto compadrito también vamos a mandar saluditos a Raúl Abraham hasta Huitzalupa Guerrero, con muchísimo gusto compadre, como no compadrito nos habías pedido los saludos ahí está, prometedos de verdad ay antes el bolerito primito, tómale la cervecita con muchísimo gusto ese Farafara Monterrey suénele primo por ti perdí todo en la vida por seguirte los pasos desde hasta mi familia creí que colado ya haría el cariño que nunca nadie me dio en la vida creí solo encontré desprecios pues tú tenías un precio que no pude pagar y tú como ave aventurera o el gaviota viajera te fuiste sin volver porque tuviste que clavar ese puñal en forma traicionera que te uniló a pagarme así si yo te vi en la alma entera te voy te marcho de esta vida la esperanza perdida no pudo resistir no pudo resistir no pudo resistir adiós la guiota aventurera colondrina viajera colondrina viajera por ti voy a morir por ti ¿y por qué tuviste que clavar ese puñal en forma traicionera Que te obligó a pagarme así Si yo te vi El alma entera Me voy Me marcho de esta vida La esperanza perdida No pudo resistir Adiós Que ha habido esta aventurera Colombina viajera Por ti voy a morir